Escuchá esto, flan pâtissier Flan pâtissier, eso le dicen en Francia, no es ni flan y bueno y es pastelería, tiene razón, pero no es flan Es una crema pastelera, uh la la, es una crema pastelera en la que le pones una masa Pues eso es una masa, un hojaldre, fácil, le metes ahí el cuestión de crema y listo Y eso, y eso un ratito de horno, me entendés, entonces te queda como una costrita negra por arriba Parecido a unas tortitas que hacen en Portugal, que no me acuerdo el nombre ahora, pero eso Pero lo voy a hacer acá, porque dije tengo esto, no uso nunca, en mi vida, no hago muffins, no hago nunca Entonces por lo menos para usar esta porquería que la tengo ahí guardada Y eso lo voy a hacer ahí, lo otro que voy a hacer es empezar a hacer cold brew ¿Está? Cold brew, para empezar a tomar cafecito frío, eh, para tenerlo ahí Lo otro, para, lo otro, me voy a hacer un café, de verdad, ¿sí? Con esta, porque a partir de esta voy a sacar un trago, voy a hacer un café acá y voy a sacar un trago con eso Entonces hoy hay bebida, hoy hay bebida Voy a hacer waffles, voy a hacer una masa de panqueque que la voy a meter ahí adentro Va a quedar con la forma, sí, va a ser una crema sencilla, va a ser una masa sencilla, va a ser todo fácil No me voy a poner a hacer masa de hojaldre francés con manteca Con la cuestión de que el plegado y el croissant, el croissant, no porque está muy calor La masa de tarta salada, está falsojaldre, esa Déjame ver, una vez que la tenga estirada, está, así como tu abuela la que se puso botox Vamos a hacer la masa, mientras la masa descansa, hacemos la crema Cuando tengamos la crema, armamos esto y la tiramos para el horno Mientras esto está en el horno, hacemos una masa de panqueque Y mientras la masa de panqueque descansa, hacemos el colbrú Y cuando el colbrú se fue a dormir, ya terminamos de hacer más panqueque Y aquello ya salió del horno, entonces tenemos ahí, tenemos allá En mi cerebro funciona bien Masa, vamos a hacer masa primero Eh, dos Le voy a poner una cucharada de azúcar o dos a esta masa Porque es una masa bastante neutra, que no tiene mucho sabor Y como va a ir con una pastelera, prefiero que tenga por lo menos dos cucharadas de azúcar la masa Dos cucharadas, generosa Tuk, 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 tuk Esta, acá, dejo ahí, vamos a dejar ahí un ratito Crema, vamos con la crema Tengo olla Vos mirá que fácil es esto Porque es tirado todo para ahí adentro Todo para ahí adentro Y después lo ponemos de fuego Pero primero, huevos Escuchá, primero, fecula azúcar acá Mezcla bien, mezcla los huevos y después la leche No te genera grumos y te sale bien la crema Entonces, ¿cuánto lleva esto de cosas? Doscientos, doscientos, son doscientos Son doscientos azúcar, doscientos Eh, cuarenta y cinco Cuarenta y cinco No quiero que esté tan cuajada Está bien que cuaje, pero tampoco Tampoco para tanto, me voy a tener huevo también Azúcar y fécula Acá mismo voy a poner Así, uno, uno Tres o cuatro semillitas de cardamomo Los huevos Hago una pasta con esto Después le pongo la leche y ya está Y la mando al fuego A cocinar al fuego Voy a mezclar todo bien Un fuego moderado al principio Después lo bajás Pero te tenés que quedar acá ¿Ves? Que queda como el surquito ahí marcado entre Viste que no se pega No hay nada pegado acá Si no era cuidado estaba todo pegado Entonces lo cuelo y me queda El cardamomo Y las ralladuras me quedan Ahí 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 ¿Me entiendes? Entonces Venís al molde Venís al molde Y lo metes para adentro Calza justo ¿Entendés? Calza justo Ahí No la voy a hacer llegar hasta el borde Pero sí cerca ¿Va? Sup Y Y Doné Doné Y esto ya al horno Tuk Ahora Ahí lo dejamos un rato Se van a inflar un poquito Se les va a generar una costra marrón por arriba Totalmente normal Es como tiene que ser Es como tiene que ser Ahora sí Cold brew Estoy chequeando O si lo vean de cerca Están empezando como a inflarse Y hasta la crema Hizo Hizo Para arriba Hizo Así Cold brew Voy a traer agua para hacer el cold brew Que es un cold brew Una extracción de café en frío Esto es un cold brew Extracción de café en frío ¿Cómo se hace? Infusionas En agua Café Ya está 100 En un litro de agua Esto lo dejas infusionar en frío toda la noche En frío toda la noche en la heladera Vamos a mezclar bien Que quede todo el café hidratado Ahí va Mañana lo colamos Mañana lo colamos Y tomamos cold brew Buah Mira Oh Mira como está esto Se van a bajar ahora Porque shock térmico ¿No? Pero están Buah Buah Oh ¿Sabes lo que es lo mejor? Que están hechas con hojaldre Entonces cuando muerdas Se va a deshacer el hojaldre Oh Mira Las propias ¿Si o qué? ¿Si o qué? ¿Ves? Turutu Turutu Hacemos los waffles Entonces Entre comillas waffles Porque una masa de pancakes A ojo eh Mezclo azúcar con harina Un par de huevos acá en el centro Voy a aprovechar para poner Puedo hornear también Un chorrito de esencia Un poquito de esencia Un poquito de la manteca ¿Si? A ver La masa de los pancakes No tiene mucha Mucha ciencia Es hacer una pasta ¿Ves? Ah Estás caliente Como termina conmigo Y con un poquito más De relleno Quedan Diosos Uff Están calientísimos También Un poquito Un poquito más Un poquito más Tu turu Tu ru Oh ¿Viste? Con un poquito más De Quedan Uff Ah Estás caliente ¿Ves? Uh Tres Chorrea hija de puta Chorrea ¿Qué hace? Vamos a abrir una Ya estás A ver que gusto tienen Sí o qué Sí o qué Sí o qué Mira Huele muy bien Tú Huele muy bien A ver Está tremenda Está tremenda Están ricos O sea Sí Están ricos ¿Entendés? Para la gente que le gusta la crema Están ricos Están deliciosos Pero a mí no me gusta la crema Ese es el problema Es crema pastelera Sí Es una pastelera Pero a mí no me gustan las cremas En general Cualquiera sea A ver por la semana que viene Háganse las tortitas Háganse las tortitas O los waffles O el cold brew O el dos tragos Háganse todo Háganse todo Háganse todo